pero bueno, volviendo ya un poco al set que vamos a tener en este momento, ambos players ya han tenido la chance de toparse en más de una ocasión, si no me equivoco el winrate cuando tiene el darkness a favor, por otro lado, Rafita gilipollas que el día de hoy está tirando una cocinada, se degeneró se degeneró el Rafita gilipollas en día de hoy, el son tonto está decidiendo no tirar el win en esta ocasión y se va a pasar a lo que viene siendo win-win una idea buena, por lo menos en el bracket, a lo largo del bracket le ha sentido harto en Winner's avanzó ganándole no me acuerdo quién, pero lo vamos a regresar al top como ganó a Sheldra y a Lopino por la mente pero veamos como se desvuelve contra una de las mejores palutinas a nivel nacional y probablemente también contendiente a ser de las mejores palutinas a nivel latinoamericano bueno, no sé que acaba de pasar ah ya, algo está mal configurado algo pasó ay! a ya! a ya! a ya! a! la configuración dependiendo del personaje lo más seguro es que con uno tenga vamos viendo que la misma efectivamente no es nada y le tiene hasta confía específica así que va a ser interesante en este momento vamos viendo que empiezan los pocos desgajes aprovechando la situación desde que la plataforma para extender el poco no va a ser suficiente obviamente el rafita va a intentar por lo posible utilizar harto son él no machiar tanto es más porque si no palú va a tener la chance de entrarle obviamente el escudo igual le va a jugar en contra darme se precipita un poco para salir del stage raf no logra conectar puede ser complicado un buen uso de los negros se le va alcanza por parte del darkness para intentar castigar a rafita pero no puede ser peligroso porque ya está el megawatt en la ecuación o smash que no logra conectar el fear tampoco buen di por parte del rafita que le sabe sabe que si hace el di para dentro se va a morir en cero prácticamente empieza el uso de los special por parte de darkness para finiquitar el stock no va a ser suficiente uno de los brazos que sale no logra conectar no hay negros y finalmente darkness casi casi con un tiempo intenta agarrarlo para dejarlo en una situación más desfavorable le falta un poquito de rango para salirse del stage y el throw backdrop que no va a matar todavía pero puede ser peligroso se logra reincorporar por abajo y a veces tardes tradeo de movimientos no se muere nada no se muere nadie pero hubo escena de dragón bueno este tron se va a matar efectivamente buen astro por parte de rafita que finalmente se lo logra llevar y que más encima tiene cargado el dragón mientras tengas fuego en los ojos el dragón va a estar bufiado por lo tanto va a ser como más positivo el otro uno va a matar lo va a dejar en una situación un poco desfavorable rafita que baja y condón es para castigar ese feir finalmente hace la misión y el 180 por ciento se lo logra llevar empiezan los clásicos combos de feir de palu no van a lograr conectar veira nada se devuelve un poco hacia el centro del stage prefieren no sobre extender y con el auto retical logra cazar lo y por parte de rafita para intentar seguir extendiendo ese secuencia no va a ser suficiente se pone debajo de la planta para intentar cubrir ese punto ciego que tiene mi mina a la hora de utilizar los brazos la paciencia es una virtud y es lo que estamos viendo por parte de ambos players que nos están desesperando están jugando muy a conciencia dentro buen ángulo por parte de rafita que es le sabe que hay se sale de la situación peligrosa y sale casada que mientras más después de voy a aprovechar mejor sus brazos el over shooting por parte de la palutena no va a lograr ser castigado o sea no va a lograr cazar a repita y después se lo van a llevar buen uso de los uppers los neid para intentar sacar el 1-2 me gusta como está usando harto el neid ram ram el rafita como toda buena bim bim para acumular la mayor cantidad de daño posible puede ser una situación media peligrosa lo sale a buscar con el neid no lo logra conectar se re agarra de la esquina darmes no alcanza a tener tiempo para castigarle pero con esa caída del auto retical logra cazar el posible laser del dragón sabe que tiene que mantener el escudo porque puede ser peligroso por parte de rafita que empieza a hacer brazos en caída libre intentando llevarse los backdrop no va a ser suficiente bien hay el uso del salto estallando lo más posible para no irse explosivo flame el backdrop todavía no va a pegarse la misión y rafita estallando lo más que pueda con el smash lamentablemente no logra reincorporarse un buen uso del auto retical lo caza pero esa caída desde la spawn es una gran plataforma con el megawack se lo logra llevar poniendo a el something 1 a 0 m y y y Ok, acaba de haber algo de configuración, no sé que cambiaron Y bueno, vamos a tener PS2, stage bien bien grande En el primer game, pero igual tuvimos PS2 y no me equivoco Cambio de color por parte del Darkest, que va a empezar ahí con una pequeña secuencia, sacar harto porcentaje Rafita no se queda atrás, ahí le falta un segundo ahí al... Bueno, son los snakes, ya es contrarrestado con el uso del 1-2 Finalmente encuentra la apertura el Rafita jiripollas para sacar un poco más de daño Darnes cazándole el salto, bien ahí la paciencia en retroceso un poquito para no comerse la opción agresiva de caída por parte de Rafita Que va a intentar seguir cazando y sacando daño Downer El troll lo deja en forwarding, situación medio complicada Se logra reincorporar Rafita Y tuve un poco en la decisión a tomar Buen uso del upper ahí, un movimiento casi con nada, nada de end-tech Y el ram ram nail que le permite hacer un poco más de daño Buena paciencia El Freire logra castigar al personaje Y lamentablemente el Darnes hace un STI por intentar salir a buscar muy abajo Dele por lo deja en un ángulo no muy cómodo La intención del Trump está ahí, muy buena por parte del Darnes Que quiere intentar salir a cazarlo con un sidekick No lo va a lograr conectar Y finalmente caza el 1-2 con un backer Pelin upper al troll 1-2 por parte de Rafita para lograrlo acumular un poco más de daño Intenta aprovechar ahí el dragón que está buceado Siempre obviamente sin sobre extenderse En este caso utilizando un movimiento con demasiado enlacs Porque Palu es un personaje que va a poder cansarlo O lo va a poder castigar en el momento en el que Empiece a bucear o a majear brazos con smash Va a ir a dash attack clásica del Darnes Va a intentar sacar un poco de daño No va a lograr conectar Empieza nuevamente un juego un poquito de Sonic Logra entrar en la zona complicada de Mimmin Aunque el grab no logra conectarlo Dragón Laser lo tira hacia afuera del stage En situación de esquina Rafita presto para castigar Esta vez lamentablemente Pese a que la idea fue buena Le faltó tirarse quizá un poquito más para atrás Lo agarran forward drop por parte del Darnes Va a intentar sacar la mayor cantidad de daño posible Los dash grab en este fuego valenoco Así que no los use Nuevamente estamos con el fuego de los brazos Uno, dos, uno, dos Ram, ram, dragón Ram, ram, dragón Y viceversa El tether le permite volver Pero cuidado que esto puede ser un posible shift No es ni necesario Porque luego de esa situación complicada Para Rafita De un buen fail El Darnes se lo logra llevar Se pone a la delantera Va a intentar salir a buscarlo Lavadora combos No lo va a lograr Tiene ahí el STI por parte de Rafita Que solamente se come uno O a lo mando Pero no así El stream completo De 20 años Megawack Lo va a tirar hacia afuera Y finalmente le castigan El teleport El segundo no Darnes guardándose el salto Como todo web Player Sabiendo que por lo menos Si logra mantenerse con vida Va a poder extender el stock Pero ahí la caída Es casada con un Failing Megawack Name Se lo deberá llevar Darnes cayendo Ahí Con un dos match El que puede, puede Lo y frames Te lo permiten Neira Fade No va a conectar Nuevamente en la Mimim Va a empezar a jugar un poco más En retroceso Un poquito más hacia atrás Bien ahí la casa Del Teca hacia afuera Por parte del Darnes Que le está metiendo Harta presión a Rafita Y Rafita está Como Viendose un poco ya Más nervioso A la hora de castigar Ahora si logramos Resetear el Neutral Buen Bagger Por parte del Darnes Que el escudo de la diosa Le va a permitir Seguir Extendiendo La ventaja Y en una situación Complicada El Tether Casi casi Es casado Con el Autoretical Que ahora si Puede ser peligroso Se reincorpora Hacia la plataforma El Darnes Va a intentar Buscar el Upper Y luego de la segunda Intencionalidad Lo logra encontrar Se lleva el game Se lleva el stock Y el segundo game Es para Darnes En una situación Unosu Ok Ahora si volvemos Se acabo el tiempo De las pruebas Se acabo el tiempo Del griteo Ahora si nos vamos A la Tryhard A la de Ria Vamos a tener Al clásico El Main Del Del Rafita Un viejo Confiable Mi Brawler Con el cual Es prácticamente Reconocido Ya casi Internacionalmente Me debería decir De los pocos Mi Brawler Con tanta consistencia Y buenos resultados De Jota Que le va como Niño Al Teo Excelente Juego de combos Harta velocidad Aérea y terrestre La cual va a estar Un poco a la par Con Balu Este matchup Igual No es malo Para Balu Pero 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 El Brawler Si tiene Las herramientas Para Para pelear Contra La peli verde Buen uso De los backers Ahí Originalmente Castigando El teleport Balu Tiene ese problema Que cuando Intenta Agarrarse En el edge Tiene un par De frames Debido a Cuando está Terminando La animación Del teleport Que son Castigables Y un movimiento Como el Nade Del Mi Brawler Que tiene El box Por ambos Lados Muy bueno Se logra Reincorporar Utiliza Ese Nade Que es Tan Pero Tan Bueno De su Personaje Está Intentando Dejarlo En una Situación Desfavorable Nade Nuevamente Lo espera Paciente Darn Es un teleport Cancel Ahí Para Reincorporarse No se Sobre Extiende Resumea Neutral Autoretical Que no logra Conectar Raspita Respetando Obviamente El Burnt Range De un Personaje Como lo Es para Lutena Guardándose El Salto Bueno Ahí El Uso Del Nade El Trova Fave Que no Va A Lograr Conectar Bien Ahí El Y Logro Saber Que el Darn Si Iba Saltar Porque Había Estaba Saltando En más De una Ocasión En la Estina Para Reincorporarse El Stage Aunque Su Alimiento Se Lo Logra Llevar Un Whiff Por parte De Raspita Que no es Castigado De la Mejor Manera Bien Ahí El SDI Se Le Acaban De Como Dos Años De Vida El Control Del Rafa Y El Dash Attack Y Va Ahí Literalmente Le hace El Parry Y Le fue Castigado Nuevamente Darn Es Jugando La Clásica De donde Brilla Balu Que es Cubriendo La Esquina Y Reseteando La Situación Ahí Del Extrapping Lo Tienen Ya En 151% Raspita Porcentaje Chistoso Que no Le Duró Nada A Nadita Quiere Hacerle El Pay Para Buscar El Grab No Va Ser Su Su Siente Balu Que De Poco Se Empieza A Poner Más En La Delantera Back Otra Vez Para Dejar Una Situación Complicada Explosive Fem Que No Va A Matar Porque Ya Está Bastante Estaleado El Movimiento Muy Feo Darse Opie Pero Alcanza A Ganarse El Leche Y Finalmente Un Buen Bucker Se Logra Llevar La Stock De Rafita Don Kill A Nada La Paciencia Por Parte Del El Di El Sdi Por Parte De Rafita Está On Fire Y Finalmente Logra Cazar Un Recovery Usamiento Un Salto Con Un Amp Con El Recovery Obviamente Del Brawler Para Llevarse El Stock 18% Bastante Buena Ese Rage Indale Movimiento Super Bueno Para Cazar Personajes Relativamente Bajitos Que Hagan Low Profile Sigue Manteniendo La La Presión El Darn Es Para Intentar Llevárselo No Va Ser Suficiente Ahí El Lane Instrucción De Tekken Donde Va Intentar Charkear Con Un A Per No Lo Va A Lograr Conseguir No Va Ser Suficiente Nada Todavía Para Sacar Otro Poco De Por Centaje Se Retrase Esa Esa Pequilla Interacción Que Acaba De Ocurrir Ahí Para No Comerse La Opción Agresiva Al Darnell Al Salir De Leche Es Lo Que Marca La Inferencia Entre Flyers De Alto Nivel Y Alguien Promedio Pequeños Reposicionamientos Que Muy seguro que mate en este stage Como lo es Battlefield Y el Forward Throw No va a matar 123, tan igualado porcentaje Ahora Rafita tiene que buscar Algo, y efectivamente Este bucket se lo va a lograr llevar 2 a 1, y el Darkness Es posible posible El último deck Nos vamos a PS2 Este es Bastante Grande Tiene la misma distribución que PS2 Pero Pero mucho más Más grande Y aquí La situación de las plataformas No sé si es tan buena para Ay, pero cambió nuevamente la misma Ganó 2 games y volvió el personaje Estrella Por el cual hoy día Se le ha sido considerado Un degenerado Al Profiter Viene ahí el uso de los parries Por parte del Darkness Que a esta mona Si le puede hacer un poco más Consistente Los compitos Ahí Las cochinaz Con Palu Neira Fade Neira Neir Neira hasta Bagger De repente El Throne Lo va a sacar hacia afuera Ram Ram Que no logra conectar Viene ahí Que no se precipita Tiene dragón buffeado Así que Tanto el Nail Como el brazo derecho No, en este caso El brazo izquierdo Van a pegar más Van a tener más knockback Y más daño No va a ser suficiente Tiene ahí el uso del Failing to dash attack Que no va a lograr conectar El Throne Nuevamente Tenemos dragón buffeado Por parte de Rafita Que se lo va a querer llevar Ahora ya Recibamos la situación De la esquina Casi Tuvo a nada A un par de frames De poder haber Nuevamente dejado En una situación complicada En el offstage Al Darnes Failing Neir Que va a seguir acumulando daño Frosty Flame Para intentar Tener un hitbox Que lo proteja Y finalmente El Mega Wack Con el Del tilt Se lo va a lograr llevar Autorretical Esta vez Rafita se reincorpora Rápido al stage Sabe que va a tener Tiempo para poder Reincorporarse No va a ser suficiente Dauntil Para cazar el Tether Se reincorpora al stage Y no hay situación De tech La verdad Las cosas Que nadie se lo esperaba Yo tampoco No pensé Que le iba a pegar El hitbox así Para dejarlo En una situación De tech Pero bueno Cosas de su juego Hay que aprender A vivir con ellas Empiezan los combos De la lavadora Palu Bombos Terminando en 38% Con un fail Failing Neir Que no va a lograr conectar Failing to Neir Sigue sacando Cúmulos de porcentaje No va a ser suficiente Autorretical Por parte de Palu Que también se saca Un explosive flame Del bolsillo Quiere intentar Buscar el grapple Falto darse la vuelta No va a ser suficiente Y raspita Pensando que a lo mejor Iba a hacer roll Hacia afuera Hubo otra opción Sigue aprovechando El 1-2 Para intentar sacar Harto, harto daño Failing to dodge Hacia afuera Bien ahí la idea De alejarse Lo que pueda de la plataforma Pero finalmente Luego de la autorretical Se lo logra cazar Llevándose Un suspiro Por parte De calma Un suspiro de calma Tiene Darnese en la cara Ahora que finalmente Se logra llevar a Rafita Y empieza Neira Neira A fail Casi 30% Casi casi le ve el rol Bien ahí las secuencias De la palutina Sigue acumulando daño Sigue sacando porcentaje Bien ahí la finta Retrocediendo En tu Un dash Ataca Ahí para hacer la finta No logra conectar Pero un min min Tampoco tiene opciones Tan tan rápidas Desde el escudo Para poder cazarle No va a ser suficiente Todavía Bien ahí Presto, presto Con la casa De los roles O las opciones agresivas Desde la esquina Y finalmente Luego de resetear Dos o hasta tres veces La situación De un buen amor Se lo logra llevar Y Darnese Poner un 2 a 2 A nada Nadita De avanzar A winner final Contra El Bueno A winner final Contra el Pepa Que lo está esperando Ok, volvemos a los mismos personajes que antes En donde Repita Si tuvo la chance De 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 generar ventaja Dijeron que se mató Malte o guardó el salto No había saltado desde el Se despolgó Y hizo ese movimiento Probablemente un Pissing Probable No sé Pero aquí parte el Darnese Con una ventaja Gigante Y casi casi Se lo logra llevar En cero Segundo Upper No lo hubiera contado Pisa nuevamente La situación desde el Esta vez Quiere Quiere Leer y le quiere llevárselo con todo No va a ser suficiente Empiezan los combos del Rapita Para sacar daño Para intentar mantener al Margin Al Darnese No lo quiere dejar Reincorporarse Pero el Darnese Se Suelta desde el Edge Con un Aire Logra Casando Sabiendo que va a haber Una opción Media Proactiva Reactiva Por parte del Rapita Wipea Un Explosive Flame El cual es un poquito Castigado No lo suficiente De le portarse Por parte del Darnese Luego del salto Para intentar Buscar algo de daño Cuidado con ese escudo Que finalmente Ahora si la palo Va a poder Sheep Oquear Dash attack Que no va a lograr Conectar Rapita Ahí Intentando Usar Jump Para saltar Y sacar daño No lo suficiente Si opti Finalmente Se lo va a lograr Llevar Empieza La lavadora Combos 36% Y Saber Después de Darnese Se lo va a lograr No va a lograr Conectar Rapita Está Desesperándose Un poco En buscar la opción Para matarse El Darnese Por otro lado el Darnes no se está precipitando Está intentando aprovecharlo más que más Un movimiento Rosopeando, hacerlo un poco en retirada Que son clasas Muy buenas las ideas Finalmente Muy bien el setup por parte de Raspita Que hace el aperito Y le da el tiempo Pero preciso Para lograr llevárselo Ya lo tiene el 34% El Raspita al Darnes Backthrow Que va a dejarlo en una situación de leche Se logra reincorporar con este Nair Que prácticamente queda positivo a la hora de caer Pero empiezan nuevamente los palos combos Le logra cazar el salto No fue lo suficiente de daño Pero todo cuenta, todo cuenta Todo va sumando Flurry attack por parte de Raspita Que va a seguir intentando cazar daño Esta vez se está esperando El reingreso al stage Por un Nair por parte del Darnes Ya rumbo en más de una ocasión en la partida Y empieza nuevamente el daño Explosive Flame Que no va a conectar Bien ahí el uso del 2-frame Casi, casi La idea fue buena Casi le hace un suplex Y se van los 2 para el abismo Roca y Oso No va a ser suficiente Los huifea Y el Darnes Se lo logra cazar por un buen Y bien puesto Backthrow Ya en ventaja A nada, nadita De avanzar Ya buena final Pero Raspita Baiteándole el salto Baiteándole el aircoach Se logra reposicionar Y aprovechar ese offbeat Tan bueno que tiene su mono Para finalmente equiparar la situación Ambos players muy buenos Así Pero precisos Se queda demasiado rato En el escudo Y empiezan los copos de Raspita Que le saca 41% Luego de hacerle Overshooting al escudo Sin saber Y darse cuenta Que finalmente Darnes lo está respetando Un poco demasiado Ahora si empieza La proactividad Por parte de Darnes La violencia Que empieza con un Racing Day A sacar más daño 41% 72 Y ya está Raspita Va a intentar nuevamente Buscar ahí El dash attack El open O cualquiera de sus opciones Que le va a emitir Cubrear O en su defecto Intentar buscar El finisher Con ese movimiento tan bueno Que tiene Smith En este setup Creo que Creo que el 1 La idea es muy buena Lamentablemente Raspita Se demora demasiado De silencio Si agarrar o no Ya que Intentando baitearlo Le hace 5 El movimiento Es relativamente Grande y gigante Y va cambiando Constantemente Por lo tanto Si él no mueve el escudo Va a ser capaz De castigarlo El Neir Le gana Al otro Neir Y de XD Viene de luz El dash attack Lo va a esperar Va a intentar buscar El backer No va a ser suficiente Ambos A nada Prácticamente Un puro hit De matar Primero que logre Conectar Algo bueno Se lo va a llevar Un dash attack Es Cloxyflake No va a lograr conectar Están respetando Ambos sabiendo Que en cualquier momento Se puede morir El uno El otro Neir Está muy 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 Está aliado Pero lo más seguro Es que el siguiente No la cuente Viene ahí El uso del backer Situación complicada Se escucha a la gente Arbitorear Por el B Pero no va a ser suficiente Un backer En escudo Y la cuentea La idea fue Precisa Rumpo a nada Y luego del apretón de manos Finalizan un 3 a 2 A favor Del draft Del draft ¡Suscríbete!